Hechos acadecidos el pasado 15 de octubre del año 2023 en el sector del barrio Jurinte, la ciudad de Popayán. Un árbitro, el señor Freddy Danilo Velasco Bolaños, cuando dirigía un encuentro futbolero, pues fue atacado por una de las personas que hacían parte de uno de los equipos de fútbol, quien no estuvo de acuerdo con una de las decisiones arbitrales. La incomprensión, la intolerancia, llega a que sea agredido o propinándole sendas heridas en su humanidad, en su cabeza, que le ocasionaron unas fracturas en el cráneo, por lo cual fue requerido para que se realizara intervención médica. Gracias a la oportuna atención de los galenos, esta persona le salvaron la vida. Se logran los actos de investigación, se logra identificar a la persona que presuntamente realizó esta acción criminal, Oscar Alfonso Martínez Inbachí. Se libra una orden de captura, la Policía Nacional, como más adelante le indicará el señor Coronel, logra la prisión de este ciudadano en coordinación con el CTI, es presentado ante jueces de control de garantías y se le impone una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Fue imputado por el delito de tentativa de homicidio agravada y pues ya se encuentra acobijado. Quiero agregar a lo que ha dicho el señor fiscal, que estas capturas se han venido haciendo en el marco de una cooperación interagencial con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, con el Ejército, todo esto para poder llevar a los responsables de los delitos de homicidio o tentativa de homicidio ante las autoridades. Decirle a la comunidad que sus instituciones están trabajando armónicamente, integradas para llevar de la justicia a los responsables de estos hechos criminales que son lamentables. Continuaremos trabajando decididamente con el apoyo de la ciudadanía para lograr estos resultados. El crimen no paga y las autoridades estamos aquí precisamente para reafirmar con estos resultados que la institucionalidad, la comunidad, estamos unidos para seguir dando estas capturas.